Hola País Bueno, yo inicio como haciendo asistencia de vestuario Es como me incorporo hace más de 15 años Y después de haber trabajado en un montón de películas Como en el Atraco, American Visa Me voy formando en el cine y como hace 5 años Empiezo a hacer una transición a la producción Un camino bastante largo, una trayectoria muy reconocida en este país ¿Qué ha sido lo más bonito que le ha dejado? Creo que el cine en general, hacer cine, contar historias Ser parte de transmitir nuestra forma de ver nuestro país Creo que es lo más lindo, es lo que te nutre en el alma ¿Usted cree que ya estamos en camino de una industria cinematográfica aquí en Bolivia? Ya vemos que cada vez nos decidimos a realizar muchas más producciones Nosotros los bolivianos también tenemos que apoyar a lo nuestro Mira, yo creo que sí, porque es mucho más accesible Tú sabes que con el tema del digital Ya la gente puede, mucha más gente puede acceder Y obviamente al construir más obras Tenemos mayores posibilidades Entre ensayos, errores, entre... También mucha más gente se capacita para formar Se forma, se especializa mucho más Entonces creo que cada vez estamos mucho más cerca Ayer ha sido un día muy especial para todos los bolivianos Hemos celebrado el Día del Cine Boliviano Y justamente ese día hemos realizado la premiere de Fuertes Mil felicidades ¿Cómo ha sido esa aceptación del público? Muy emocionante A la gente, a la mayor parte de la gente le ha gustado Creo que eso es lo que también genera bastante expectativas Se han logrado recrear la época Es una historia muy emotiva La gente, más de uno ayer, o sea, se ha emocionado Y han salido muy, muy, muy contentos Aparte de también tocar el sentimiento de los hinchas El fútbol, creo que son pasiones también que mueve a la gente Yo quisiera que nos comente un poco acerca de ese casting Las locaciones, dónde hemos ido a grabarlo Para que la gente no se pierda Y también juntemos todas esas ideas Para conocer distintos paisajes de nuestro país ¿Cómo han sido esos momentos? Mira, hemos filmado en varios puntos del país Sobre todo hemos filmado Hemos recreado todos los interiores de la época En la ciudad de La Paz Hemos filmado en Guaqui Hemos filmado con una de las últimas locomotoras Una de las primeras locomotoras Que es la Egymani Que está todavía en el museo Que la hemos logrado hacer andar Hemos filmado en Sucre Hemos filmado en Yotala Hemos recreado en 1920 en Yotala La ciudad de La Paz en Yotala Después hemos recreado en 1930 En el casco viejo de Sucre De la ciudad de Sucre Hemos estado también en Tarata Hemos filmado en esos puntos Y después básicamente en La Paz ¿Qué puede esperar todo ese público de Fuertes? Esta nueva película Ya mañana va a estar en todas las salas Por favor, también aprovechemos para hacer la invitación Que nadie se pierda Bueno, por favor, yo les invito a todos ustedes que vayan a ver Es una película que les va a encantar Les va a gustar Creo que da la talla de lo que el espectador pide Es una historia muy emotiva Es muy linda Y creo que no se van a arrepentir de verla Usted como productora Que ya trabaja muchos años ¿Qué nos faltará a los cinéfilos bolivianos? Tal vez también a nuestras salas Un poco de equimamiento ¿Qué es lo que usted llegaría a sugerir? El cine es un trabajo de equipo Donde también el espectador Juega un papel súper importante Yo creo que lo que nos falta Es seguir contando historias Que la normativa de la nueva ley del cine Se ponga en vigencia Que la empresa privada vuelva a creer en nosotros Y que los espectadores visiten la sala Y consuman también lo que nosotros hacemos Es una cadena O sea, sin público no podrías tener tampoco nunca industria Nosotros técnicamente nos podemos esforzar También podemos mejorar nuestras historias Pero nunca vamos a lograr generar una industria Si no tenemos quien mire Quien las mire María del Pilar ¿Qué proyectos tenemos para el futuro? ¿Seguimos apostando por el cine? ¿Por la producción? Sí, todo el tiempo Muchos proyectos con Oscar también Y es bien difícil Porque son proyectos que están en varias etapas Poderte mencionar Pero es difícil salir del cine Es como un ingreso sin salida Podemos recordar tal vez un poco American Visa Los Andes no creen en Dios Han sido pero películas taquilleras Muy reconocidas como Bolivianas ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar Ser la productora también en estas? Bueno, en todas esas películas yo he hecho vestuario Hecho vestuario Estamos hablando de 2005 Y es donde me he empezado a formar Y obviamente ha sido un gran aprendizaje Y también trabajar con cineastas tan reconocidos También es una gran experiencia María del Pilar Muchísimas gracias por su tiempo Nosotros encantados de conocer Y sobre todo tenemos que apoyar el cine boliviano Una vez más la invitación para el día de mañana Ya se estrena fuerte Y todos tenemos que acudir a las salas Por favor vayan todos Están en distintas salas de todo el país Está en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija Así que por favor no se la pierdan Nadie se la va a perder Nosotros nos continuamos acá Disfrutando de este delicioso desayuno Pero tú puedes hacer las mejores compras Solamente en Hipermaxi